Voy a terminar este cuadro que dejamos ayer sin terminar y a ver qué sabe. El arte es un concepto muy relativo, no todo lo que se expone en un museo es arte, lo que pasa es que el arte, hay un comercio detrás, hay superávit de dinero y entonces en algunos sitios, no en Alicante, en algunos sitios, en algunos países, pues consideran el arte como una inversión, una inversión porque está en el mercado y es así. Estos son actividades lúdicas, porque yo considero, fijaros lo que os digo, después de muchos años pintando, yo creo que el arte es un deporte. Algunos dirán, a mi Ramón, ¿qué te estás pasando? Es un deporte porque yo, para comprar esta tabla tuve que ir a un almacén, coger coches que me lo cortaran, con las sierras, esperar, apagar, venir otra vez con el coche, subir la escalera, montarlo, para montar todo esto, te tienes que levantar 40 veces, me subo, me levanto, me ponlo, y al final, yo por lo menos, cuando te viene un cuadro, acabo agotado. Y para pintar cualquier cuadro, las dos o tres horas, las necesitas. Lo que pasa es que yo, como veis en los vídeos, pues le doy a acelerar, lo voy quitando, porque para que veáis el proceso, pero es que, aquí no sé exactamente qué vamos a hacer. Aquí un blanco, acrílico. Los pinceles, es mejor cogerlo así, ¿por qué? Porque aquí hay cinco dedos, apoyando, pero si lo coge así, son tres dedos, y aquí hay tres dedos, y así, hay cinco dedos, que trabaja mejor, para poder seguir haciendo vídeos que controlo. Bueno, los vídeos anteriores, pues tienen cien, cien, cien y pico. ¡Gracias! 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 Es que no eres nadie. Me pones en Nueva York no eres nadie. Porque las ciudades, que las ciudades hoy, del mundo de la pintura, Nueva York, París, Madrid, Londres, Viena, Venecia, Roma, Madrid, puede ser que haya algo, es que ya, es que ni en España, hay mercado de... claro, si te cogen una... ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Tertulia, ahí con Pedro Ortiz, con... Aquí se me ha salido. A Solos más y toda aquella... Y Azulín también venía, lo que sabe Azulín no sabe nada de arte. También es verdad que para... progresar un poco en arte hay que ver museos. Yo cuando estuve en el... en la Tate Gallery de Londres aprendí viendo los roscos. Así que viendo los roscos... Claro, va a lo... Uno ve toda la obra que hay allí... Y claro, está atrever. Está atrever a hacer otras cosas. Esto está bien. Bueno, este... Si no lo dejamos por terminado, ahora lo vamos a dejar por... Lo vamos a dejar por ahí. A veces... Lo que hay que saber es... ¿Cuándo hay que acabar? Aquí, en este cuadro... ¿Cuándo hay que acabar? ¡Oh! Se acabó. ¿Oí de cuánto? Se acabó. ¿Cuándo hay que acabar? Se acabó. Se acabó. Se acabó. Y ahora tengo otro cuadro aquí. Este ya... Lo... Lo vamos a dejar para mañana. ¿Vale? Para ya poder seguir... Haciendo vidos que controlo... Bueno, los vidos anteriores pues tienen cien, 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 cien típicos. Chau. Vada la primera vez. Gracias por ver el video.